Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos en un nuevo vídeo En un nuevo vídeo en el cual, estamos en un nuevo vídeo en el cual, estamos con Flashing Lights Es un juego en el que podemos ser policía, bomberos o paramédicos Esto jugando, vale, el juego está disponible ya, salió hace creo que 4 días A ver, os voy a dar mi opinión sincera, vale, para aquellos que no os funcione el GTA V, vale Porque vuestro ordenador no puede con ello, con los requisitos Siempre tenéis la opción de poder jugar a este juego, que más o menos viene a ser lo mismo Pero, el juego está en fase alfa o en pre-alfa, no lo sé ahora mismo, creo que en alfa Y está muy muy verde, yo lo he estado jugando fuera de cámara, vale, para echar un vistazo Ahora, en este vídeo os voy a enseñar lo que es ser policía Porque, bueno, aquí podemos ser, bueno, lo he hecho bastante rápido Pero nos dejaba elegir entre hombre o mujer, por ahora solo podemos elegir hombre Le podemos poner gafas y gorra, ya está, vale, eso es todo lo que se puede hacer A ver, visualmente está muy chulo A ver, se nota que no es una gran empresa el que ha hecho eso Eso sí, la, la... Lo que es la sensibilidad del ratón Vale, aquí nos sale un servicio que es un conductor agresivo de color rojo Está por la área, localízalo y páralo Si le damos a la I, rápidamente nos sale en el mapa ¿Veis? El punto verde Entonces, básicamente vamos a arrancar el coche Vamos a apretar el 1, que son las luces Y vamos a ir a localizarlo ¿Vale? Ahí lo tenemos chicos La única forma de pararlo es dándole golpe ¿Veis que abajo en la derecha pone Suspect Complex? Que pone 10,9 de 100 Vale, pues... Vale, vamos, espérate, espérate Porque vamos a bajar un momento No me deja el audio Bueno, no pasa nada A ver, no pasa nada, si se va el otro Porque... Por cierto, todas las personas son iguales Porque pararemos al coche este ¿Vale? Y es la misma persona que hemos visto paseando ¿Vale? Tienen que añadir muchos más servicios ¿Vale? Eso está claro Verdad 56 de 3 Lo podemos poner en primera persona ¿Eh? También Que está bastante chulo Hostia, la sensibilidad, ¿eh? Sí, es verdad que cuando Vuelves a quitar la cámara Eh, de... Muy bien Se la ha pegado Otra vez, ¿vale? No pasa nada Le chocamos 86, 90 Va, y ya es nuestro 100 ¿Vale? Nos bajamos Yo coloco los intermitentes Nos venimos aquí Y ahora es cuando empieza todo Chicos Nos venimos aquí Le damos a hablar Comando ¿Vale? Preguntar por identificación Ail Scott ¿Vale? Le podemos decir Eh... Bueno, básicamente Que se quede aquí ¿Vale? Entonces Acciones Eh... No sé No sé qué es grab No, grab no es Vale Acciones Frisk Que es como Detenerlo Ah, no Vale Registrarle Registrarle Vale Que es lo que tiene eso Y ahora lo detenemos ¿Vale? Ya digo que el juego está muy verde Porque ahora, por ejemplo No lo podemos llevar al coche ¿Vale? Lo venimos aquí ¿Vale? Y lo sentamos Le cerramos la puerta Y el problema es que no podemos llamar a la grúa Para que se lleven a este coche Es lo único ¿Vale? Entonces Quitamos los intermitentes Y tenemos la comisaría justo aquí al lado Vale Pues me quito las luces Y venimos aquí Ahí Para bajar es raro Porque es el clic derecho del ratón ¿Vale? Y ahora lo sacamos Eh... Acciones Vente conmigo Anda Y vale Lo metemos dentro En este caso Lo vamos a meter aquí dentro Primer nombre Solo le tenemos que darle al espacio Las nombre Y la firma En este caso es player Mira, sale así ¿Vale? Sospechoso neutralizado Ya está Este es el único servicio Que está ahora para la policía Eh... Aquí si aceptamos Podemos cambiar el rol ¿Vale? Podemos ser paramédicos O bomberos Eso a lo mejor Lo enseño en otro vídeo Porque ahora Ay... Dios mío Vale Quería cerrar la puerta Porque ahora Os voy a enseñar una cosa Tengo que decir Que el mapa es bastante grande O sea El mapa Ya veis Hay playa Bueno esto es como desierto Vamos a movernos Vamos a ir hacia la autopista ¿Vale? Pero antes Os voy a enseñar una cosa ¿Veis? Sale el mismo servicio Eh... No sé qué Un coche rojo Vale Le doy a la N Para rechazarlo Pero por ejemplo ¿Veis este coche? Que está ahí mal aparcado Bueno Ponemos los Los cuatro intermitentes ¿Vale? Nos bajamos Y a ver Es que este coche está mal aparcado Porque está delante de una boca de incendio Entonces nos venimos aquí Y le podemos poner Eh... La lice O sea una multa En este caso es No está permitido el parking Eh... Parking área Aquí Está bloqueando una De esto hidratante ¿Vale? Entonces Le damos aquí al espacio Espacio Son 50 de multa Eh... La fecha ¿Vale? Y la firma Le damos a done Y ya tiene puesta la multa Ya está Vamos consiguiendo Eh... Reputación No sé si esto A medida que vayamos Consiguiendo reputación Lo que tampoco entiendo Porque pone Arrestos 3 ¿Vale? Pero mirad Vamos a salirnos un poquillo Vamos a irnos Dirección autopista Es que siempre va a salir El mismo El mismo servicio ¿Veis? Ahí hay otro coche mal aparcado Pero bueno No pasa nada Nosotros continuaremos Por ejemplo Si nosotros le queremos dar El alto A este coche ¿Vale? Es complicado Porque no podemos O sea No podemos darle el alto A la gente Porque sí Entonces A mí personalmente Me fastidia un poquillo ¿Vale? Hombre Acostumbrado con el tema Del LSP de CR ¿Vale? Entonces Por ejemplo Eh Ah mira Lo podemos hacer ahí Es que los coches Van muy lento Y no sé por qué Pero bueno Venimos aquí ¿Vale? Uy Dios mío Espérate que no se ha aparcado Porque también Tenemos bastantes opciones ¿Vale? Colocamos esto aquí ¿Vale? El coche Colocamos los cuatro intermitentes Nos bajamos Cerramos la puerta También podemos abrir el capó Es verdad Pero no sé qué podemos hacer dentro Así que por ahora Vale Si apretamos al F3 Eh Quitamos la radio Entonces Venimos aquí Y ahora aquí Podemos elegir armas ¿Vale? Tenemos estas Que por cierto Todavía no la puedo elegir Luego de tráfico Podemos elegir esto Esto Es el famoso Eh Radar Vale Por ahora No viene nadie Si alguien supera los 40 Lo paro ¿Eh? Pero veis Es que tampoco tiene mucho sentido Porque 26 23 19 Mira parece ser que Y ahora empieza a acelerar Vale Vamos a observar este ¿Veis? Cuando ven el coche patrulla Eh Vale Digamos que se iba muy rápido Pues ahora lo más lógico sería Vamos a pararlo ¿Vale? Pero no Porque no podemos pararlo Si yo la coloco en las luces ¿Veis? No puedo pararlo Hola Para Caballero Para Espérate Que esto tampoco lo he probado yo ¿Eh? Te estás apartando Vale Vamos a bajarnos Y no podemos hacerle nada Es que no podemos ni preguntar Y ni siquiera verle la matrícula Porque igualmente nosotros Eh Aquí dentro en primera persona Tenemos el ordenador ¿Vale? Y por ahora solo podemos utilizar el radar ¿Vale? Es lo único Porque yo ahora Vengo aquí Me bajo Venimos a la parte trasera ¿Vale? Y a ver que podemos elegir Adicional ¡Hombre! Podemos apagar algo Pero claro Es que tampoco salen servicios así Traffic Eh Supongo que esto será más adelante Pero es que ya digo Que ahora Pues claro No puedo cambiar, eh O sea Ni siquiera tengo las armas Así que Eso es todo Ya digo Es un vídeo bastante cortito ¿Vale? Pero por ejemplo Vamos a darle que sea este servicio Que es el mismo, eh Es Porque es el mismo Ah mía Está justamente allí Vale Pues nada Vamos a ir para allá Si apretamos a like Quitamos eso de ahí arriba O sea La idea del juego Está bastante chula ¿Vale? Pero Es que esto es roto lo mismo Por ahora Ya digo A ver si lo actualizan Para Venga Para En primera persona Bueno Está chulo No se ven los Y que haga esto La cámara Cuando quitas la primera persona No me gusta nada Vamos Toma ya A ver si lo puedo También tengo que decir que a veces Espérate 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 28 Y tienes que ir dando golpes Hasta llegar al 100 Vale Porque si yo me bajo ahora No le puedo hacer nada De hecho Es que ni me atropella Es algo Veas tú Que hostia le voy a dar Toma ya 100% Mira Ahora si que me ha hecho caso Vale Nos bajamos Venga Caballero Acciones Te esposo De acuerdo Ahora Acciones Te registro Vale Lo registramos Lo único que lo encontraremos Siempre va a ser esto Una O sea Su identificación Y ahora lo cogemos Y lo metemos Dentro del vehículo Ole Y ahora nos vamos Otra vez Que por cierto Una vez que esto No te dice en el GPS Pues o sea Fijaos Donde hemos llegado No te dice Por GPS Hasta donde tienes que llegar Que por cierto Ah si El coche se queda allí Es lo único Eso si Y corre bastante O sea Mirad Por cierto También tenemos Las luces Que solo tenemos Una posición De mientras El freno De mano Todavía no he llegado Ostia Vale Vale Me hace gracia Porque si paras el motor Si paras el motor No escuchas sonido Es como que se apaga todo Luego Ya digo Estoy pulsando Todos los botones Que si la H Que si Ah mira Este sonido es nuevo No sabía ¿Veis? Y las personas Los civiles Que vemos Suelen ser El mismo Que hemos arrestado Hala Llegamos Nos bajamos Le abrimos la puerta Caballero Salga Por favor Nos metemos Para dentro Y eso es todo Chicos Ya digo Que voy a hacer Veréis pasado mañana Cosas así Más vídeos Sobre las ambulancias Y los bomberos ¿Vale? Porque ellos Si parece ser Que si que han sacado Más Más servicios Así que nada Ya digo No os voy a pedir Que apoyéis este vídeo Con un gran like Porque ya digo Los subiré Dentro de poco Los otros departamentos Que quedan Y probaremos El online A ver si Nos gusta el online Si ¿De acuerdo? Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau